El Pueblo de Dios Por eso le decimos que es el día de reposo, el día del Señor, el día de bendición, el día de congregar, de vernos las caras, encontramos toda la familia en el Nazareno y acá en el Paté y bueno estamos dispuestos a darle lo mejor a Dios. Cuando uno viene a la iglesia tiene que venir dispuesto a entregarle lo mejor a Dios. ¿Qué es lo mejor que le podamos dar? Le damos nuestra reverencia, nuestro respeto, nuestra adoración, honramos a Dios con nuestra presencia en este lugar porque venimos a buscar una palabra de Él, una dirección de Él, una ayuda de Él. Y estoy seguro que todos los que venimos hoy en este lugar, Dios tiene algo especial, una respuesta de Dios para ti en esta mañana. Lino Alarcón también puede trabajar con las redes sociales y bueno le damos gracias al Señor por tenerlo acá. Estaba diciendo que queremos hoy felicitar a los padres en su día, a los que ya han llegado a este lugar, gracias al Señor por permitirnos celebrar y dar gracias a Dios por tener una familia, por tener unos hijos, un hogar. Así que agradecidos del Señor, todos los padres que estamos acá presentes, vamos a darles gracias a Dios en este día porque Él nos permite estar en su casa de oración y celebrar juntos en familia porque hoy no solamente están los padres, están los hijos, están nuestras esposas, nuestros nietos. Vamos a celebrar en familia este servicio con acción de gracias a Dios. Así que, bienvenido, 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 bienvenido. Vamos a votarnos en este día especial, amén, que también recordamos ese trabajo, esta labor de padres, de representantes de hogar, de responsables de los hogares, autoridad en el hogar y bueno, también los ministerios infantiles, de la iglesia y adolescentes, amén. También pueden preparar los especiales para los padres en este día y la semana anterior para compartir con todos los padres en esta mañana, amén. Pero ahora vamos a presentar al Señor en esta hora que vamos a presentar en su casa, amén. Levantamos nuestras manos al cielo, nos estamos conectando con él, es una señal, el Dios del cielo está aquí, el Dios del universo, así que nuestras manos están arriba, amén, dirigiéndonos a creer en esta mañana con acción de gracias. Padre, le damos gloria, le damos honra en esta mañana, gracias por este día que nos han permitido conocer tus maravillas, tus nuevas misericordias, este nuevo día. Gracias a este domingo en cuanto a tu Instagram, te dedicamos a ti, por cargo de mis hermanos, mis hermanos y mis hermanos, te doy gracias a este pueblo que va llegando, Señor los que uní en mi camino, te pedimos, mi bendición, Señor el vosso, en el fondo de fiesta mundial. ¡Vamos a darle una vuelta de aplauso!